Antes que comenzar, si únicamente no te quieres enterar que ha pasado, por favor salte de este video que tiene spoilers Sinceramente tiene un chingo de spoilers, salte de este video Si quieres ver las imágenes anda a mi Twitter, KH0800, únicamente así Lo pones, te vas a mi Twitter, ahí están todas las imágenes, él lo va a estar subiendo Si las quieres ver directamente, acá no las puedo poner, pero allá ya están Y velas porque se acaba de descontolar todo Wow chicos, que estoy con angustia acá en el pecho Son las 3 de la mañana y estoy grabando porque no puedo dormir Cuando empecé a escuchar esta noticia en los foros y tal, empecé a leer Dije que esto iba a estar loquísimo y si lo está Han salido las primeras imágenes de los spoilers, claro, en miniatura y una muy grande Que estaría confirmando que Levi se ha muerto Si, está moribundo, tiene toda la sangre en la cara Se está muriendo y aparentemente el plan de Zeke ha funcionado Pero hay algo que no me cuadra muy bien Y es que bueno, en estas imágenes en miniatura Se aprecia como que sí que está en un plano diferente Podría ser algo extraño, está como que en un desierto Y hay una chica como curándolo, como armándole su cuerpo Hay algunos que dicen, ah, es que se trata deimir Que no sé qué, que la diosa y tal Y bueno, podría ser parte de la sangre real O sea, no está tan descabellado que es algo extraño Que ocurra con los que tengan sangre real Pero vamos, que esto está loquísimo Lo que le está pasando a Zeke es como que lo están reconstruyendo Por una chica como que le está uniendo las partes del cuerpo Mientras vemos como hay un titán que se arrastra Esto es algo muy bizarro realmente Este, bueno Como que Zeke se transportó a través de un titán O sea, algo muy raro sinceramente Pero bueno, ya iremos viendo qué pasa Pero sí, aparentemente Levi ha fallecido Debido a la explosión No me lo esperaba, sinceramente Es como de, es como de, vamos Que es impresionante Aquí está la imagen, la voy a poner aquí rápidamente Aquí está la imagen Aquí está la imagen, ya O sea, se ve que ya está muerto Supuestamente hay un diálogo en japonés Que voy a estar poniendo acá Que decía que he's dead O sea, he's dead, ha muerto Y se ha confirmado Después de tanta especulación Se ha confirmado Ya veo venir los comentarios de Voy a dejar de ver la serie O no sé qué Y no sé cuánto Dios mío Dios mío lo que acaba de hacer Y se llama No lo veo mal Lo veo como que algo que muchos ya pedían De que, ay, es que se está salvando mucho y tal Y por fin Es que me da la risa nerviosa como a Eren Porque estoy así de que No me hallo No sé qué decir Estoy súper estresado No estresado, no, no Digamos estoy de que Necesito respuestas Ya, no voy a dormir De hecho ahorita voy a conseguir un café O algo Y vamos a seguir por acá Suscríbete Que vamos a estar hablando de todo esto Se acaba de ir a la puta, chicos Se acaba de ir a la puta